Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal Sebase MSI En el día de hoy estamos aquí en Bedwars Vamos a jugar una partidita de squad Y bueno en el video de hoy gente estoy justamente con suscriptores Para que ellos me ayuden a hacer el video de hoy Ya que es bueno haciéndome full esmeralda lo más rápido posible Ellos me van a ayudar a conseguir diamantes para mejorar el generador 3 Y además uno tiene el de la abeja me parece Así que voy a intentar que sea lo más rápido posible Y gente aprovecho para mandar un saludo a TikiMC, Willyres y a Chero Pero también gente a Zenith que miren es un suscriptor Que nos lo encontramos aquí Que coincidencia se llama SuperFranco1922 Que coincidencia aprovecho para mandarle un saludazo Pero wow nos lo acabamos de encontrar aquí en el lobby Y mirenlo está aquí Pero bueno gente vamos con la partida Y gente miren apenas 5 minutos y medio de partida Y ya tengo armadura de diamante Unos globos, 5 esmeraldas, 4 diamantes Generador a nivel 3 es una locura Aparte mis compañeros están bien cubiertos Y tremenda EFE En la partida anterior también nos estaba saliendo bien Pero pues justamente llegó un hacker con un clicker Y luego nos quitó la cama y nos mató Pero bueno eso es otra historia Ahorita estamos intentando ser full esmeraldas Sumamente rápidos Y wow gente que locura que locura 7 minutos 40 de partida Y ya tengo armadura de esmeralda Que locura Cuando los enemigos me vean Y todos tienen cama ahorita Ya quiero que me vean Y miren Miren la cantidad de esmeraldas que me dan En verdad muchas muchas gracias Mis ojos Y wow gente miren miren Acabo de comprar espada En 8, bueno 9 minutos de partida Ya somos full esmeraldas Wow que locura en verdad gente Que locura en verdad Pobre de los enemigos cuando me vean Pobre de los enemigos cuando me vean A ver dejo esto aquí tantito Y a ver me compro pico Pico Ahí está Pico 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 Vamos 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 Y necesito Buf Espíritus Espíritus Voy a estar Chetadísimo de espíritus Que locura gente Y ahí está Vamos vamos 9 minutos y medio de partida gente Y ya somos full esmeraldas Y estamos super bien equipados Aunque no tengo demasiada TNT Pero miren por ejemplo a estos Miren por ejemplo a este Que es full iron nada más Es más hasta Puede que me digan hacker Puede que me digan hacker Es que que locura es esta Hola bro Como estás Como estás Es más ni siquiera me quiere atacar Wow que locura Que locura Lo siento por los rojos Que son los primeros A por los que me fui Pero vamos a ver Vamos a ver Quitamos ahí una camita Vamos a ver Caemos 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 Es que esto es una locura Es que esto es una completa Y absoluta locura Wow gente Para cuando ustedes quieran No 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 Me hacen demasiado daño Las 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 torres Tesla Wow Cuando ustedes quieran ganar Así super fácil Con un equipo Esto es lo que deben hacer gente Esto es lo que deben hacer Lo siento Porque voy a tirar A ese que lleva lag De hecho lleva demasiado lag Como para que yo no lo pueda tirar Bueno Ahí ya menos mal Se cayó Y va a morir Si que si ya Acaba de morir Y wow Necesitamos mucha TNT Que locura Esto tal vez lo pongo en cámara rápida Ahí está un compañero gente Ahí está un compañero En esa base Wow Ni siquiera necesitan de mi Ok vamos vamos Subimos ahí Subimos ahí Uff Cuando me vean Estos Cuando me vean Estos Wow Que locura va a ser Cuando Cuando me vean Vamos Tiramos ahí una TNT Wow Que locura Es que en verdad gente Que locura En verdad Que locura Ah ya no tienen cama Ya no tienen cama Uff Vamos Que ya no tienen cama Uff Uno tiene Una La espada Rick Blade Uno tiene Rick Blade Pero gente Esto es una completa Locura gente Tengo demasiada ventaja No tengo nada más que decir Más que Esto es Demasiada ventaja Demasiada ventaja Wow Esto es una Completa locura Completa locura Esto Wow Gente Esto Uff Demasiada ventaja Demasiada ventaja Es todo lo que digo Wow Y cuando me tiran Vámonos Que aquí ando Vámonos Que aquí ando Vamos 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 Dejamos aquí Uff Ok Quito rápido Esto Vamos Vamos Subimos 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 Uff Subimos 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 Uff Debo irme Debo irme Si que si Debo irme Gente Debo irme Si Vámonos Vámonos Debo irme Debo irme Luego volvemos A por ellos Luego volvemos A por ellos Lo que si es que Cubrieron muy bien Su cama Ahí gente Vámonos Vámonos Luego volvemos A por ellos No pasa nada Y luego miren que tan bien mejorados estamos Nada más nos faltan 12 diamantes Que por cierto yo tengo 6 Y ya estamos a tope mejorados de la protección Y de todo eso gente Esto se ve super cool Que de hecho amerita Amerita una captura De pantalla Y de hecho puede que Ahí salga miniatura Creí que ese de ahí Era compañero Y no me acabo de dar cuenta Que es enemigo Que locura Pero bueno Ok Vámonos 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 Que esto no me de Que esto no me de Que locura Que locura Gente Pongo Ah Ahí está su cama Ahí está su cama Pues los bloques se confunden Pero gente 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 Que locura La que está pasando aquí Que absoluta Locura Y a ver Se va hacia allá Wow Ya se lo mataron Nada más queda uno Creo que es ese No No Gente 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 En verdad Que locura es esto Absoluta locura Absoluta ventaja Gente Wow Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like Y comentar Subtitulado DNS Upload